Cuando no tenía nada desier, cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llevo carta al abrir, cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré Amara tayas oye, taya, taya, ayíngad un háb Amara tayas oye, taya, taya, ayíngad un háb Cuando llegó carta al abrir, cuando ya salí skate a baile Cuando lo cubrí yo entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí, cuando te vi me enamoré Amara tayas oye, taya, 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 ayíngad un háb Amara tayas oye, taya, 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 ayíngad un háb Amara tayas oye, taya, 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 ayíngad un háb Amara tayas oye, taya, taya, taya Amara tayas oye, taya, taya, taya